esta subida es súper riguroso hemos subido como más de mil metros en serio no tengo mapa porque esta es una aventura sin mapa son las nueve en la mañana ahora y la temperatura es increíble como noventa de gris y ya no tengo agua let's go looks like it's going to be the sugarcane guy he's got power ahora tengo dos personas que son completamente extranjeros y ahora tenemos poco problema porque esto es la carretera y está roto puede ver el mismo tiempo el tiempo está cambiando muy muy rápido sube 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 sin parar un hombre malo me robó mi discleta se ha robado estoy muy enfermo creo que tengo malaria most rapid fire gunshots I've ever heard of that possible que es como no sé un insecto algo pica él ha robado mis mantis wipe out no estoy sufriendo bastante entonces ahora tenemos un poco de problema para buscar comida muy enferma otra vez son muy triste y no es muy seguro en esta región porque es un poco peligroso un coche me ha golpeado mi salud sigue mal ahora la segunda vez alguien me ha robado lo siento pero ya no puedo seguir en este país no need words that you just come with a smile porque creo no todo si musica yo 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 Aquí hay un problema muy grande, malaria. La fiebre. Sí, sí. He traído estas pastillas de malaria porque ella está sufriendo. Y en serio, ella puede morir y ella tiene tres hijos, muy preciosa. Estas dos niños aquí están muy enfermas ahora con malaria. Y vamos a cocinar algo muy bueno. Espera. 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 Quiero un lugar para dormir. Cuando vienes aquí en África siempre va a encontrar gente que va a cuidarte. La gente que le gusta tener visitantes en África. La gente que aprende a estudiar en mi propia escuela. Así que cuando llegan, cuando llegan, les educan. Así que cuando llegan, llegan a visitantes. La gente que aprende a visitantes. Los despairos de la vida Ya gente. Nosotros somos humanos, no importa si los denominadores, razones, religiosos, religiosos. No tengo que confiarlo, es solo una persona que es una persona. Si no miras, hay gente que quiera en la vida. Vivir juntos es importante. No lo que Dios quiere. Preparate a los hijos. El blanco y el negro, es la misma clase. Tener compassion. Tener compassion. La gente tiene que ser una buena gente. Nosotros deberíamos tener amor. Nosotros deberíamos tener amor. Nosotros deberíamos tener amor. Lo que nos deberíamos tener amor. Lo que nos deberíamos tener amor. No te perdas y perdas. Pero no te desas. Un beso. Nadie eso. Nadie eso. Te quiero. No te desas tú. No te desas tú. ¡Gracias!